Iniciamos de esta manera, preocupa al sector de textiles que no sea aprobada la ley de conservación de empleos. La incertidumbre se apodera de los sectores de vestuario y textil en Guatemala, quienes se pronunciaron en su último esfuerzo para convencer a los diputados del Congreso de la República para que apruebe este martes la iniciativa de ley de conservación del empleo. Hoy día son más de 180 mil empleos directos e indirectos que se generan en nuestra industria y representamos un 8.9% del PIB del país. Nosotros creemos que Guatemala, bajo las condiciones correctas, podría más que duplicarse. Si ustedes ven lo que nuestro vecino Honduras ha hecho, ya Honduras es más de dos veces de grande de lo que es Guatemala en exportaciones de vestuario y textiles a Estados Unidos. La Asociación de la Industria de Vestuario y Textil ya está experimentando las consecuencias de la incertidumbre en la que se encuentran. Según directivos, ya muchas empresas no han podido concretar órdenes de largo plazo para el 2016 y muchas otras han reenfocado sus nuevas inversiones en Salvador. Telediario Información Actual.